¡Noche, noche! ¡Noche, noche! ¡Noche, noche, noche! ¡Noche! Eso que escuchan es lo que acaba de ocurrir hace minutos, el audio de la hinchada de Marruecos, que obtuvo un gran resultado en la partida inicial de la cuarta jornada del Mundial Qatar. Allí está Diego Boyo, nuestro enviado especial. Diego, buen día. ¿Cómo va? Quiero ser campeón mundial. Aquí en Doha, ya son las 15 horas 39 minutos. Estamos regresando del Estadio Albaid a las afueras de la ciudad. Como para graficarlo, estamos a unos 25 minutos de bus de la última estación de metro que desemboca en el Estadio Lusail, donde jugó ayer la Argentina y perdió frente a Arabia por 2 a 1. Un sistema de transporte que nos traslada de un lugar a otro, con unidades de 0 kilómetros, aire acondicionado, ninguna persona parada. La verdad que la organización en ese sentido es para quitarse el sombrero, Guillermo, porque es todo muy ordenado, las velocidades se respetan. Estamos transitando, para que te des una idea, por una autopista de 5 carriles por mano, 5 carriles de ida, 5 carriles de vuelta, un lujo en moverse por Doha, por las ciudades, por el conurbano de Doha, por el conurbano o por las afueras de Doha, que son ciudades satélites o ciudades dormitorios, por decirle, de la capital de Qatar. Volviendo de la cancha, del Estadio Albaid, donde, como bien decías, se inauguró la cuarta jornada, donde Croacia y Marruecos no se sacaron diferencias. Fue un partido muy intenso como el que vimos ayer, a ese nivel, los europeos tratando de dominar el juego, pero aguerridos, los marroquíes defendiendo y con mucha fuerza atacando. Bueno, qué resultados impensados, porque está deparando algunos partidos en donde las paridades no estaban previstas, ni hablarlo de Argentina ayer, pero da la impresión que no es trámite para los grandes el Mundial. No, porque estamos hablando del último subcampeón del juego, y que, bueno, se enfrentan con selecciones muy cerradas, pero con mucha fuerza, evidentemente con un estico impresionante, entre los 90 minutos el juego por parte de los africanos fue muy intenso, Guillermo. Y en ese sentido, salvo lo de Francia ayer, que, bueno, una vez más dio cátedra de buen fútbol, y por algo estrenando el título de campeonato, que arrancó ganando, pero que después, con el correr de los minutos, se fue difícil. ¿Cómo anda el ánimo de los argentinos, Diego? Mira, he tratado, estuvimos hasta la última hora comiendo, compartiendo alguna charla mientras veíamos Francia-Australia, y lo hemos intentado de quitar el tema de la mesa, porque no se vio un orden de juego como venía siendo de Argentina, el rendimiento de muchos jugadores dejó que desciarte, diría que nos sorprendió el propio Leónel Messi con pases erráticos a sus compañeros. Yo a los 50 segundos del inicio del partido, Guillermo, vi una jugada muy extraña en el círculo central, que si por ahí alguien quiere revisar el video al comienzo del partido, no sé si fue al minuto del juego, me llamó la atención en el círculo central, había siete personas entre argentinos, siete jugadores entre argentinos y saudíes, que trataban de dominar la pelota y fue un rebote, era un rebote constante donde no se podía controlar. Bueno, creo que durante todo el partido fue algo muy, muy extraño, ¿no? Este arranque mundial para Argentina fue algo muy extraño y no se daba desde Italia 90, donde Argentina siendo campeona del mundo en ese momento, perdió con Camerún 1-0, ¿no? Un partido que nadie va a olvidar de los que tuvieron la oportunidad de verlo. Sí, sí, también fue difícil el comienzo de Rusia, no fue derrota, pero fue empate con Islandia, con un penal errado por el propio Messi. Bueno, el mundial es, como dice un compañero nuestro de trabajo, un campeonato relámpago. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Sí, puede pasar cualquier cosa y lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo, vamos a ver ahora, arranquen un ratito Alemania y Japón. Y bueno, vamos a tratar de estar viendo los partidos. Una curiosidad, Guillermo, no menos, ¿no? En los bares, en los restaurantes de Doha, en los comedores populares, ¿no? ¿Se pasan los partidos del mundo? ¿Alguna curiosidad? ¿En serio? No dejes de llamarnos la atención, porque tenemos que recorrer, tenemos que recorrer bastantes cuadras para conseguir un lugar donde haya un televisor, y si no, pedir que visiten ningún televisor para poder ver los partidos. Eso habla de que no hay una tradición futbolera en Catar, ni mucho menos. No, no, creo que lo comentaba contigo ayer, y si no con los colegas que estaban afuera del estadio después del partido de Argentina, creo que esta sede fue más para darle un impulso turístico a este país, ¿no? Que tiene mucho para mostrar, que tiene una infraestructura impresionante, pero que lo deportivo no ha llamado todavía. Sí, sí. El lujo asiático que acabas de describir está ligado con intereses de los petrodólares, pero bueno, también les permite a los que estén viendo el Mundial darse una panzada de fútbol, porque ya te viste cuántos partidos, Diego. Sí, ya estuve viendo Holanda-Senegal, bueno, ayer vi Argentina a Radio Saudita, y hoy vine a ver Croacia-Marruecos, y la intención es continuar, tratar de conseguir más entradas para otros partidos, y poder disfrutar la fútbol, que es a lo que hemos venido. Bueno, ya volvemos con más, con testimonios en la mañana. Cristina, te quedaste al lado del hinchado de Marruecos, ¿no? Por lo que veo en las imágenes. Es que era mayoría, era mayoría, Guille, y eso es otra cuestión que hay que destacar, ¿no? El entusiasmo, las ganas, el disfrute. Lo que cantaron ayer los saudíes, y lo que cantaron ayer los marroquíes, es sorprendente, ¿no? A nosotros nos faltó ayer entusiasmo para cantar en la cancha, desgraciadamente. Y a quien no le guste, que se tape los oídos. Que justamente observaban mucha gente desde Argentina eso, que no había fervor argentino, ni siquiera en el momento, ni hablar cuando en esos ocho minutos fatales metió los dobles a Arabia Saudita, pero en el primer tiempo que Argentina dominó, y tenía que zafar de la trampa del upside, pero que pudo haber generado entusiasmo, no entusiasmó, es muy raro eso, ¿no? Sí, sí, más que todo parecía que estuvimos en una función teatral, en el cine, o en un ballet, porque la gente cantó muy, muy poco, Guillermo. Muy poco. Bueno, ¿habrá que mandar un par de micros con hincha de algún equipo cordobés? Lo que pasa es que al estar tan desparramados los hinchas, y no estar aglutinados en un sector de la cancha, por ahí se pierde un poco la energía contagiosa del canto de una cancha de una popular, por ejemplo, como es en Argentina. Eso creo que puede deber ser un factor determinante. Pero sí, habrá que insistir. Los banderazos a los que hemos asistido, los que hemos visto en videos, son impresionantes, pero después la cancha falta, falta fervor. Bueno, en otros mundiales ha habido viajes, eran otros tiempos, era otra la historia, como dice el tema, pero viajaba mucha más gente. No hay, hay hinchas individuales, pero no hay barra brava, no ha viajado hinchadas completas. No, 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 ha sido el derecho de admisión, fue desde Argentina, donde seguramente las noticias que se compartieron ustedes hasta en el tanto, fueron, no podían salir del país, no podían ingresar a Doha y demás. Muchas gracias, Diego. Volvemos con más minutos desde Qatar. Estamos en contacto, Guillermo. Un fuerte abrazo.